Y mira, obviamente, si hay que ir a la ciudad, ahora, porque está roja o algo en un momento dado, pero me parece que tampoco es el momento de acabar el partido. En un momento lo tiene que ser el partido, pero tienen que tomar la selección disciplinaria, y si hay que echar a alguien, hay que echar a Reynoso. Pues están deliberando, eh, Adrián. ¡Mande! El partido administral está, literal, deliberando para ver qué va a hacer. ¡Pato! ¡Pato! ¡Pato, pásame el celular, Naranja! ¿No está ahí un celular? ¡Algo trae acá, dime! No puedo darlo, no puedo darlo aquí, por favor. No puedo darlo aquí, ahora. Quiero abrir con la cuna, aquí a los dolgecitos, y inclusive a Reynoso. Creo que Reynoso, con tanto, es que tiene la cuna. ¡No, desde que se va a pensar que se va a hacer la opción! Yo que veo... ¡Lio, chumbo, chumbo! ¡Jumbo, chumbo, chumbo! ¡Lio, chumbo! ¿Quién, chumbo, chumbo! ¡Ah, chumbo! ¡Ah! No puedo darlo aquí, ahora. ¿Qué pasó? Aquí, entonces, aquí hay los dos de aquí. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, el ámbito central algo señala, pero por lo pronto la primera tarjeta saldrá hasta este momento, por lo menos el señor Hernández. ¿Para quién va a ser el señor Hernández? Cuando saquen la tarjeta no te quedes como el que monte y como el que está jugando, y no te quedes como Doña, aceptan todas las tarjetas de último, les aportes al último tiempo de conseguir con hasta 46% del esfuerzo en Keep.MX. ¡Anímate! ¡Sí, me poste! Para mí hace lo pertinente la ruta, ¿eh? Corta por los ganos y saca ese par de tarjetas, Eika Acevedo, levanta la pelota, te haciéndole la última y se va a ganar y acabó. ¡Ya! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, cabrón, venga! ¡No! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Bien! 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 oye aguas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!